El toro es el pan amarillo, check usted el dato, señores, señores, para mis compadres del punto del Jaripeo, para mis comadritas también, bueno, porque al rato les estaremos dando nuestra contraseña de la página de internet que estamos creando por allá, de los amantes del Jaripeo. Vale, mi compito arrochero, ya saben, se le quiere mucho, ya saben que mi hermana está dispuesta, ¿eh? Tengo una hermana de 27 años que está soltera, pues lo más le hizo una mochita y la dejó. Una copita tonta, sí, le voy a decir el nombre, se llama, mi hermana se llama Claudia, sí te acuerdas de ella, ¿verdad? Vámonos, sí, sí, tiene una chamaca de tres años, apenas, ranchero, llamándose para los pañales, sigaos, porque le está saliendo cara la mochita. Vámonos a la escuela, se llama pan amarillo, le ponemos, le ponemos de los heridos, ¿verdad? Vámonos, sí, que muchachos, vamos, sigaos, vámonos a la escuela, todos listos. ¡Todo listo! 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 ¡Todo listo!